Con Marcelo Jams y su equipo vamos a ver la transformación de un escort con calidad en cada detalle y un audio extremo, según Marcelo, una nave espacial. Vamos a ver un poquito cómo es el armado y todo lo que estamos colocando dentro de este auto que va a ser explosivo, va a ser una nave espacial. Así que, acompañame, vení. Bueno, acá tenemos el kit de Zenón, máxima, excelente calidad de Zenón, modernos. Acá podemos ver el balastro Slim, los últimos modelos que hay. Tenemos la lámpara de Zenón, para que la gente conozca un poquito de lo que es el Zenón. Es esa luz blanca, blanca que se ve en los autos, generalmente en los autos de alta gama. Ahora vamos a prender el Zenón. Ahí prendió el primer equipo. Y ahí tenemos el segundo equipo. Es una luz espectacular. Bueno, estamos en una de las partes más complicadas de este auto y más estético, ¿no? Todo lo que es el interior. Acá está predominando los colores pasteles, ¿eh? El beige, el naranjita este, el salmón. Con el alfombrado, todo lo que estamos haciendo en color beige. Estamos montando, bueno, ya tenemos toda la parte de reloj, que falta cambiar uno solo. Cuenta vuelta, modificamos el volante. Una de las cosas de los puntos más altos de este auto va a ser el instrumental. Porque le reemplazamos normalmente el mecánico por uno digital. Ya llegamos. Ya llegamos a la etapa final, que es el armado. Ya tenemos el auto en la plataforma, en cuatro caballetes. Ya tenemos el auto preparado para el armado. ¿Qué es preparado? Ya tenemos todo pintado, toda la superficie de abajo de la carrocería. El piso, todos los buches. Tenemos el auto acustizado. Como podrán ver, las puertas, las tenemos todas, las puertas, el techo, el piso, todo acustizado. Porque, como podrán ver, tenemos un importante equipo de sonido, un sistema bastante extremo para este auto. Esto es lo que le vamos a poner a nuestro Esco. Le cambiamos el ruedo, le pusimos unas ruedas 18, unas llantas máximas. Espectaculares. Sporting. 215, 35, 18, muchachos. Esto para deleitarse, si querés ruedas grandes, vamos. Esto tuvimos que trabajar para adaptar acá. Tuvimos que trabajar vallante, tuvimos que darle bastante ensanche, pero nos quedó original la masa. Y, en este caso, le vamos a darle la entrada al equipo número 2. Ari. Sí. ¿Qué? ¿Vos lo viste cuando estaba todo deslipado? Que estaba... No daba ni dos manos. Exactamente. ¿Cómo lo estás viendo vos? Y ahora está quedando un lindo auto, la verdad que... ¿Te sorprendió? Te sorprendió. Trabajas muy bien. Quédense un rato más que en el próximo bloque de Auto Extreme, te mostramos la transformación del Escort hecha realidad. ¡Suscríbete al canal!